La tercera jornada de soporte vital avanzado SBAE queda inaugurada en Valencia. Durante los días 5 y 6 de octubre, alrededor de 200 inscritos participarán en los diferentes talleres que organiza el grupo de trabajo SBAE ese mes con la colaboración del Hospital Universitario La Nueva Fede Valencia. Aprovechando el marco de estas jornadas, estos talleres nos forman en determinadas situaciones en las que el enfermero, en el marco de sus competencias, tiene que actuar de forma inmediata para atender la situación crítica que está sufriendo ese paciente. La jornada viene dividida en dos días, una dedicada a la práctica donde se realizarán los talleres y el otro más institucional donde los asistentes podrán asistir a diferentes ponencias. Estas pondrán en común las diferentes técnicas entre comunidades y países, así como la importancia de la innovación y el desarrollo en las VAE. La jornada está abierta fundamentalmente al personal de enfermería, no solo el personal de enfermería que trabaja en un soporte vital avanzado de enfermeros, sino todo aquel enfermero que tiene esa inquietud o por un momento de su trayectoria profesional le puede interesar o va a acabar trabajando en un recurso de soporte vital avanzado de enfermería. Los inscritos, que pueden ser técnicos, enfermeros o médicos, podrán participar en tres de los ocho talleres que se organizan, de entre los que destacan el soporte vital avanzado liderado por enfermería con el uso del cardiocompresor, el manejo de la vía aérea o el parto extrahospitalario. El objetivo de esta tercera jornada es visibilizar el papel de la enfermería en el soporte vital avanzado. El objetivo de esta jornada es dar visibilidad a las enfermeras y enfermeros en el ámbito de las urgencias y emergencias y a los técnicos de emergencias sanitarias que trabajan dentro de un recurso móvil como es el soporte vital avanzado, ambulancias que no vienen a sustituir en ningún momento a nadie, sino que vamos a complementar la cadena de asistencia sanitaria dentro del ámbito de las urgencias y emergencias extrahospitalarias.